Vamos para Medellín, vamos a recorrer el país también para contarles qué está pasando en nuestras regiones. Sebastián Palacio está allí en la capital antioqueña y nos tiene el reporte a esta hora de lo que ocurre en esa región de Colombia. ¿Cómo amanece Antioquia, Sebastián? Juan Diego, televidentes, mire, en este momento continuamos desde la avenida Las Vegas, una vía que normalmente tiene mucho flujo de vehículos y en este momento el panorama es el siguiente. Completa normalidad, tranquilidad, las vías están despejadas, la gente está acudiendo al transporte público como el metro, el tranvía, el metro plus y también en este momento lo más importante es que algunas empresas se han comprometido y están apostándole al teletrabajo. Pero vamos a hacer lo siguiente, Juan Diego, para que hagamos el ejercicio en este momento, os quitar nuestro camarógrafo, está la aplicación en vivo de la Secretaría de Movilidad. Así, en este momento, están las vías de la ciudad. Por ejemplo, la autopista Norte, la autopista Sur, vemos por ejemplo la avenida Las Vegas, el sector de Guayabal y como nos muestra en este momento la aplicación, el flujo en la movilidad es completamente normal. Las personas están dejando el vehículo en casa y ese es el llamado que hacen las autoridades. Recordemos, a partir de las 9 de la mañana empiezan las concentraciones en la ciudad de Medellín, especialmente en el centro administrativo La Alpujarra y posteriormente, durante todo el día se van a presentar algunos focos. También en diferentes universidades saldrán a recorrer las principales calles de la ciudad de Medellín durante esta jornada de paro nacional. Por supuesto, en Antioquia estaremos con todo el equipo periodístico de Noticias Caracol muy atentos al desarrollo de esta información.